¿Qué tal amigos? Sean una vez más bienvenidos al canal de CarnoBebé. En esta ocasión hablaremos de la primera temporada de la serie Jurassic World Camp Cretaceous o Campamento Cretácico en español. A todo fanático de los dinosaurios nos emocionó la noticia de una serie relacionada a la secuela Jurassic World. Es por eso que Netflix nos trajo esta joyita con mucho más dinosaurios, una gran trama y nuevos personajes. Cabe mencionar que esta serie está ambientada durante los eventos de la película Jurassic World, así que comencemos. Él es Darius, un joven que tiene un gran gusto por los dinosaurios y quien desea poder viajar y conocer Jurassic World. Por esa razón participa en un videojuego donde el ganador podrá no solo visitar el parque sino ingresar al campamento Cretácico. Con mucha astucia Darius es el vencedor y obtiene el gran pase. Bien ahí Darius. Al llegar a la isla conoce al resto del grupo. Brooklyn, quien es una influencer de las redes sociales y quien por cierto es la única que tiene permitido tener teléfono celular. Ben, el típico chico temeroso y delicado del grupo. Sammy, una jovencita sociable y entusiasta. Yasmina, una atleta de clase mundial y la más fuerte del grupo. Y por último tenemos a Kenji, el chico compadre millonario y con gran ego. Los campistas conocen a sus guías, Roxy y Dave, quienes les presentan las instalaciones y les dan una que otra regla como son no salir después de las 8 de la noche. Claro que no servirá para nada porque Brooklyn, Kenji y Darius omiten eso y deciden visitar el recinto de los raptores, donde provocan que el celular de Brooklyn caiga al recinto. Kenji y Darius, en su afán de ser héroes, casi son devorados si no fuera por los guías que los ayudan. Son regañados y Darius acepta toda la culpa cubriendo a Kenji para no decepcionar a su padre. Qué buen amigo. Su castigo no es más ni menos que limpiar popó de dinosaurio, mientras que el resto del grupo visita el laboratorio genético donde presencian el nacimiento de Bumpy. Pero otra vez, estos dos tipos se evaden las reglas y visitan una zona secreta de la isla, donde se encuentran a un Carnotaurus a quien bautizan como toro. Al regresar al campamento vemos que alguien coloca información confidencial en un dron misterioso, pero al día siguiente nuestros jóvenes campistas van de pastoreo, pero por coincidencia una tormenta arruina el día y hace que los dinosaurios del rebaño se separen, así como los chicos. Brooklyn y Darius casi son comidos por la tierra, pero justo a tiempo los salvan y para celebrar graban un video. Brooklyn más tarde, al mirar cuidadosamente, observa a Sammy recogiendo muestras de Sinoceratops. Hago una pausa para invitarlos a suscribirse, de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido. Les agradezco la atención y que continúe el video. Roxy y Dave se dan cuenta que las comunicaciones fallan, dejan solos a los chicos para ir a investigar. Brooklyn menciona que alguien robó su teléfono celular y ella culpa a Sammy. En ese momento escuchan un sonido a lo lejos y deciden ir a investigar. No es otra cosa más que la Indominus Rex, quien anda suelta y devora a unos trabajadores que trataban de ayudar a los campistas. Rip por esos hombres. Los chicos intentan huir y al volver al campamento encuentran todas las instalaciones destruidas. Vagan por el bosque y se encuentran a Bumpy, que ahora se une al grupo. En el camino encuentran una camioneta, donde a través de un iPad se enteran que el parque es un total desastre. Por si no fuera lo peor, la Indominus Rex los sorprende. Se encuentran a Eddie, un trabajador quien les menciona que es su cumpleaños y les comparte pastel. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Que no les engañe su buena actitud porque trata de robarles la camioneta, pero al final los campistas la recuperan y a Eddie se lo come la Indominus. Durante el viaje a Sammy se le cae el celular de Brooklyn del bolsillo y todos descubren que fue ella quien lo robó. Sammy, ante tanta presión, confiesa ser un espía de Manta Corp. Esta empresa, para ponerlos en contexto, es la rival de InGen y de Masrani Global y quien trata de hacer sus propios dinosaurios, pero al no ser tan buenos deciden robar muestras de los dinosaurios de Jurassic World. Y por esa razón obligaron a Sammy a ser un espía, de lo contrario su familia sería afectada. Entre peleas y confesiones de nuevo aparece la Indominus. Pero esta vez huyendo de un helicóptero quien le está disparando. Todo esto ocasiona que los Teranodones queden libres y derriben el helicóptero. Los chicos encuentran un paseo por kayaks y reman hasta un recinto donde encuentran a unos parasaurolopus muy hermosos. Caen por un túnel y quedan varados en la laguna del Mosasaurus. Casi son devorados de nuevo, pero Yasmina al tratar de ayudar al grupo se lastima el pie. En eso se escucha el anuncio de evacuación y nuestros campistas deciden tomar el monoriel e ir al muelle. Pero de nuevo, Toro los acecha y al subir las escaleras, este cae y los chicos logran huir. ¡Vamos a vivir! ¡Alto! Porque ahora los que vienen a estropear la fiesta son los Teranodones, quienes son atraídos por las luces. Ben, en su intento de ser macho, trata de llegar a la cabina para apagar la iluminación del monoriel. Todo parece salir bien, pero... Un Teranodón quiere raptar a Ben. Darius intenta ayudarlo, pero no sirve para nada, porque Ben cae. El grupo se siente devastado, pero se dan cuenta de que el monoriel va en sentido contrario y deciden saltar también. Entran a unos túneles para cortar camino. Ahí se encuentran a una manada de compis. Y si pensaban que eso era lo peor, se equivocan, pues Toro llega a vengarse por su cicatriz. Al estar acorralados, deciden enfrentar a Toro y después de un elaborado plan, hacen que Toro aprenda su lección y los deje en paz. Al llegar al muelle, se dan cuenta de que todos se han ido. Nuestros campistas quedan atrapados en la isla, pero deciden estar más unidos que nunca para afrontar los desafíos que se presenten y poder salir de ahí. Fin de esta primera temporada. Y bueno amigos, el video está a punto de extinguirse. Espero que les haya gustado. Y si fue así, dejen su buen like, sus comentarios y si no están suscritos, suscríbanse por favor y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal. Síganme en Facebook y en TikTok, donde estoy subiendo momazos y videos a diario. En la descripción del video les dejaré todas mis redes sociales. Hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias!